Hola Tecnófilos, en esta ocasión os voy a mostrar cómo podemos redimensionar las particiones en nuestro disco duro. Entonces, para ello vamos a emplear una herramienta que se llama ECS Partition Master, la versión Home Edition y la podemos descargar desde la web de Zenet, ¿vale? Escribimos en un navegador, en Google por ejemplo, hacemos la búsqueda de ECS Partition Master Zenet, el primer resultado que nos aparece nos devuelve el enlace a la descarga directa, haremos clic sobre descargar ahora y procederemos a realizar la descarga de la aplicación. Con esta herramienta el trabajo de formatear y redimensionar particiones se vuelve extremadamente sencillo, vamos a guardar el archivo para completar la descarga, tarda un poquito, bueno aquí va, aquí va, aquí va, aquí va avanzando, eso es, vale, ya la tendríamos descargada, bueno la analiza, la herramienta que tengo de antivirus analiza el archivo en busca de un posible virus, perfecto, si os fijáis aquí ya la tengo descargada, ¿vale? Lo que vamos a hacer es proceder a instalarla, doble clic, vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar aquí, realizaremos un doble clic sobre el archivo de instalación, le daremos a continuar y seguiremos los pasos del asistente, siguiente, aceptamos, siguiente, obviamos este punto, siguiente, por defecto selecciona una ruta de instalación, la aceptamos, siguiente, no me hagas el chequeo de actualizaciones al inicio y si créame un icono en el escritorio de acceso directo, siguiente, procedemos a completar la instalación, y una vez instalada la vamos a abrir para que veáis lo que podemos hacer con Easy Aspartition Master, dejamos marcar esta acción, finalizamos y se va a abrir la aplicación, bien, ya tenemos en este punto descargada e instalada la herramienta, ahora vamos a ver cómo hacer uso de ella para redimensionar nuestros discos duros. Continuamos con el vídeo, pues, bueno, hay dos escenarios que me vienen a la cabeza sobre, bueno, dónde podemos o cómo podemos utilizar Easy Aspartition Master, el primer escenario que se me ocurre es, adquirimos un ordenador nuevo, relativamente nuevo, y nos lo entregan con una única partición de toda la capacidad del disco duro, y ese disco duro, por ejemplo, tiene una capacidad de 500 GB, algo similar a esto que podéis ver en pantalla. Inicio equipo, tenemos nuestro PC con un disco duro de 500 GB y una única partición. Es muy recomendable disponer de dos particiones, una para sistema operativo y otra para datos. Voy a explicar cómo, si se produce este escenario, en vuestro caso, pues, podéis particionar esta unidad C en dos volúmenes, uno para datos y otro para sistema operativo. Tenemos aquí la aplicación, la abrimos, nos vamos a la página principal y a continuación procederemos. ¿Qué es lo que queremos hacer en nuestro escenario? Bien, pues, este espacio de 500 GB, que tenéis aquí representado de forma gráfica, lo vamos a remover. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, remover, no, perdón, redimensionar. Vamos a, con la herramienta gráfica, diseñar cómo quiero yo configurar mis particiones. Por ejemplo, vamos a proponer una cifra muy aproximada, 128 GB, aquí nos habla de 124, pues, 128 GB para sistema operativo. Es una cifra, bueno, pues, de referencia para, por ejemplo, tener un Windows 7, como en este caso, instalado. Y el resto lo dejaremos para una partición de datos. Le daríamos OK en este punto. Bueno, en la aplicación se pondría a trabajar, bloquea el volumen C y ahora la parte gráfica, vale, nos muestra que hay, bueno, pues, disponibles 370. Vamos a crear en este espacio de aquí una nueva partición, vale, la que le vamos a llamar datos. Una partición lógica de tipo NTFS, le va a asignar la letra E y va a ocupar toda la capacidad disponible. Podríamos igualmente ir seccionando el disco duro en más particiones a medida que nos hagan falta, pero lo más recomendable o una buena práctica es disponer de al menos dos. Le daríamos OK. Ya tendríamos definido cómo quiero particionar mi disco duro y ahora tendría que dar una orden de Apply para que estos cambios se lleven a cabo. Daría que sí para confirmar y ahora nos dice que para llevar a cabo el trabajo hay que rebotar la máquina para que se complete. Bueno, pues, le decimos que sí y la máquina se pone a trabajar. Ahora veremos cómo se reinicia y realiza esa operación que le hemos solicitado. Bueno, fijaros que la máquina se ha apagado. Estoy trabajando con una máquina virtual donde tengo instalado un Windows 7 Home Premium de prueba y lo que se ha hecho es rebotar. A continuación se pone en marcha y ahora vamos a ver que la aplicación Easy As Partition Master está llevando a cabo la operación que le hemos solicitado. Redimensionando la partición y se pone a trabajar. Moviendo las estructuras de datos, 27% de progreso, 14% en total. Recordad que luego tiene que crear una partición adicional y formatearla. Pues como veis. Aquí debajo tenemos otra máquina virtual donde vamos a, donde tenemos otro escenario. Os voy a mostrar otro escenario donde también podemos hacer uso de Easy As Partition Master. De momento la voy a minimizar y nos quedamos con esta en tanto que veamos pues cómo se va completando el proceso. Formateando la nueva partición, ha completado. Todas las operaciones se han realizado con éxito y la máquina se reininizará pasados los segundos que marca. Se reinicia el sistema. Y ahora veremos una vez arranque la máquina el resultado. Nos informa de que se ha realizado con éxito. Muy bien. Ahora vamos a comprobar el trabajo que le hemos solicitado a la aplicación. Se ha completado con éxito. Nos logamos en el equipo. Nos vamos a inicio, equipo, para ver el resultado. Y fijaros, donde antes teníamos un único, una única unidad con toda la capacidad del disco duro. Ahora tenemos dos particiones. Una C. Con la información que contiene. Y una D vacía para poder guardar aquí pues toda la información que para nosotros sea relevante. Continuamos con el segundo escenario que os quería proponer o que os propongo para hacer uso de esta herramienta para redimensionar nuestros discos duros. Fijaos. Tenemos una máquina. En este caso coincide que suelen ser máquinas antiguas, veces antiguos. Donde tenemos dos particiones. Una partición C y una D. Y en la partición C, por las razones que sean, se nos ha agotado todo el espacio libre. En este caso, fijaos que solo nos quedan 848 MB libres. Y tenemos consumidos 4,21 GB. La partición en este caso, de la unidad C, se hizo de 5 GB aproximadamente. 6 GB. Entonces, la idea es que, haciendo uso del volumen D, de la unidad D, vamos a aprovechar espacio del que tenemos aquí disponible para que lo aproveche nuestra unidad C. Entonces, abrimos la herramienta, nos vamos a la página principal y comenzamos el trabajo. Con esta herramienta podemos ver que tenemos un único disco duro físico con dos particiones. Y, adicionalmente, tenemos otro disco duro adicional con una única partición. Eso también lo podéis ver desde el administrador de discos del sistema operativo. Clic con el botón derecho sobre mi PC, opción de administrar y os vais al administrador de discos. El administrador de discos también nos da pistas sobre si tenéis un único disco físico con dos particiones o un único disco físico con una única partición. Como os decía, vamos a ampliar el tamaño de la unidad C, haciendo uso del espacio disponible en la unidad D. La primera línea, o lo primero que hemos de hacer en este caso, es redimensionar la unidad D. Hacemos clic sobre la herramienta, con la opción gráfica le reducimos el tamaño, vamos a cerrar o a cortar hasta este punto. De tal manera que todo este espacio de aquí nos va a quedar disponible. Le damos a OK para confirmar esta orden. Bloquea el volumen D para llevar a cabo la operación. Y ahora seleccionando la unidad C, vamos a dar una orden de redimensionar. Todo este espacio libre, liberado de la unidad D, queda disponible para hacer uso de él. Y con la herramienta gráfica ampliamos hasta completar todo ese espacio. De tal manera que nuestro diseño de particiones quedará de la siguiente forma. 22,44 GB para el volumen C y 17,55 GB para el volumen D. Aceptamos. Y damos una orden de Apply. Nos dice que hay dos operaciones pendientes, que si quiero aplicar los cambios ahora le digo que sí. Y que me comenta que para completar el trabajo tiene que reiniciar la máquina. Le damos que sí. Confirmamos la operación. Y el proceso se pone en marcha. El equipo se reiniciará. Y ahora veremos en nuestra máquina virtual con Windows XP, durante el arranque se pondrá a trabajar la herramienta en función de la orden que le hemos dado. Vamos allá. Aquí la tenemos. La operación empezará. Si presionamos cualquier tecla en este momento se abortaría. No presionamos ninguna tecla de nuestro teclado. Y como veis, comienza a llevarse a cabo la operación que le hemos ordenado. Tardará un poquito más, un poquito menos, en función del volumen de datos que tengáis, en función de la cantidad de datos que tengáis en vuestros discos duros. En este caso, pues fijaos, no ha tardado prácticamente nada en completarse. Las operaciones se han realizado con éxito. Se va a reiniciar el sistema. Perfecto. Va avanzando. Las operaciones se han completado. Muy bien, lo dejamos. Eso es. Se hacen los dos reinicios. Y ahora el sistema operativo debe arrancar correctamente. Eso es, ya ha arrancado. Nos logamos con nuestra clidencial. Y desde inicio, mi PC. Un segundo. Está arrancando la máquina. Me ha costado un poquito. Inicio mi PC. Comprobamos que tenemos nuestro disco duro C. Y nuestro disco duro D. Nuestro volumen D. Fijaos que ya los tamaños se han modificado. Y tenemos 22,4 GB para la unidad C. Y 17,5 GB para la unidad D. En definitiva, el primer escenario que os he comentado, o este, son dos escenarios bastante frecuentes que yo he trabajado en numerosas ocasiones. Para, por un lado, ampliar el volumen C. O para, por otro lado, si tengo un volumen muy extenso, de mucha capacidad, pues poder diseñar dos particiones. Una para sistema operativo y otra para datos. Pero de tal manera que haya un equilibrio coherente en las dos particiones. En fin, hasta el próximo vídeo, tecnófilos. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!